Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. Un día muy caluroso. Brilla el sol. Hoy hace mucho calor. Qué buen día hace hoy, ¿verdad? Peppa y George se han puesto sus botas. Quieren saltar en los charcos. ¡Me encantan los charcos de barro! ¡Vaya! El sol calienta tanto que el barro se ha secado. ¡Mamí, papi! ¡El barro se ha secado! ¡No podemos saltar en los charcos! No importa, Peppa. Hace mucho calor, así que podéis jugar en la piscina hinchable. ¡Sí, la piscina hinchable! Primero tenéis que poneros los trajes de baño. ¡Sí, mami! Peppa y George ya se han puesto sus bañadores. Mamá Pig se ha puesto su bikini. Y papá Pig también se ha puesto su bañador. Como el sol calienta mucho, hay que ponerse crema. ¡Qué asco! ¡Está pringosa! ¡Qué quejicas! ¡No es para tanto! ¡Claro! Y todos necesitamos crema. ¡Vamos, George! ¡Aquí está bien! ¡Ahora hay que hincharla! Papá Pig está hinchando la piscina. ¡Ya está! ¡Pan comido! Peppa sujeta la manguera. Y mamá Pig abre el grifo. ¿Dónde está el agua? A Peppa y a George les encanta su piscina hinchable. ¡Helados! ¡Helados! ¡La señora Rabbit y sus helados! ¡Helados! Los días de mucho calor, la señora Rabbit vende helados. ¡Mami! ¡Papi! ¡Queremos un helado, por favor! Está bien. Podéis tomar helado. Hoy hace mucho calor. ¡Bien! ¿Puedo tomar uno yo también? A todos les gustan los helados. ¡Hola, mamá Pig! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, señora Rabbit! ¿De qué queréis los helados? ¿Me da uno de cucurucho, por favor? Aquí lo tienes, Peppa. ¡Gracias! Lo mismo para mí y para Papá Pig, por favor. ¿Y cómo quiere el helado el pequeño George? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Qué tonto, George! Siempre contesta dinosaurio cuando se le pregunta algo. Ya. Pues da la casualidad de que tengo un polo muy rico con forma de dinosaurio. ¡Dinosaurio! George, cómetelo rápido. Se te va a derretir. ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su polo dinosaurio que le da pena comérselo. Gracias, señora Rabbit. ¡Que paséis un buen día! George, deberías comerte el polo antes de que se derrita y... se caiga al suelo. ¡Uy, uy, uy! El polo dinosaurio de George se ha derretido y se ha caído al suelo. No pasa nada, George. Toma un poco del helado de papá. Seguro que no le importa. Hace mucho calor y Papá Pig se ha quedado dormido al sol. Debe de estar asado de calor. Vamos a echarle agua para refrescarle. Buena idea, Peppa. ¿Qué pasa? Estabas pasando mucho calor, Papá Pig. Por eso te hemos echado agua. Ah, entiendo. Gracias, Peppa. ¡Mirad! ¡Ya hay charcos! George, vamos a ponernos las botas. Peppa y George se han puesto sus botas de agua. A los dos les gustan los días de calor. Pero sobre todo lo que más les gusta es saltar en los charcos. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.